ahora bien soy youtube que es amigo sí que ya sí con un nuevo vídeo en esta ocasión le vengo con la solución no me aparecen misiones en gta san andrea android y empecé también 2020 bueno les traigo dos soluciones la solución número 1 crearse una nueva partida desde cero para que se le solucione ese error y la segunda solución sería descargar la buscar en youtube o en en cualquier navegador que quieran buscar la misión en la que se quedaron y la descarga y se la ponen a su carpeta de data del juego en pc o en android depende donde sea pero son las únicas dos soluciones que existen hasta ahora y que yo he comprobado que funcionan para los para el juego un ejemplo como sucedió en un vídeo anterior que les explique que no me aparecían misiones luego de la de pasar la audición para la en la que te emprende y nos dice que tenemos que matar un soplón y mandar una fotografía para que verifique que el soplón está muerto entonces ahí se suponía que iba a recibir luego una llamada de se salió el pando para que yo conociera a su pri para que si ya y conociera a su prima llamada catalina dicha llamada nunca me llegó y yo esperé y esperé y esperé y nunca llegó se significaba que la partida estaba dañada o jodida como dicen en otros en otros países entonces amigos las únicas soluciones son esas dos la primera crearse una nueva partida de cero y la segunda buscar dicha partida en la que se hayan quedado buscarla en youtube o en cualquier navegador y la descargan y se la ponen a su juego y si continúan su misión normal para que no tengan que empezar desde cero aunque la segunda solución es la que les recomiendo para que no tengan que repetir todo desde cero bueno se empiezo amigos y ella así como siempre ayudando a los novatos y a los pero en dichos pues con dichos problemas que pueden tener cuando están jugando dichos juegos el 10 amigos y ya si nos vemos en la próxima suscríbete dale like comparte vídeo adiós